Señor Ministro de Defensa, muévame 10 batallones hacia la frontera con Colombia, de inmediato. Ordeno de inmediato el retiro de todo nuestro personal de la Embajada en Bogotá. Que se cierre nuestra Embajada en Bogotá. Señor Canciller Nicolás Maduro, cierre la Embajada en Bogotá y que se vengan todos los funcionarios que están allá. Señores compañeros militares, no perdamos un día en el cumplimiento de nuestra principal misión. Prepararnos para la guerra y ayudar al pueblo a prepararse para la guerra porque es una responsabilidad de todos. A formar los cuerpos de milicianos, a adiestrarnos los estudiantes revolucionarios que son la mayoría, los trabajadores, las mujeres, todos listos para defender esta patria sagrada que se llama Venezuela. Y ahora las siete bases militares en Colombia, en la Colombia, cuyo gobierno ahora se transfirió a Estados Unidos. El gobierno de Colombia no está en Bogotá. Es decir, Colombia ya es como un Estado de la Unión. El gobierno de Estados Unidos, porque hay que hablar es con el amo. Con el amo. No se vaya a equivocar, señor presidente Obama. Y vaya a ordenar usted una agresión abierta contra Venezuela utilizando a Colombia. No se vayan a equivocar, porque nosotros estamos dispuestos a todo, pero Venezuela no va a ser nunca, jamás, jamás va a volver a ser una colonia. Y se le ocurriera, utilizando a Colombia o no, pero ya se ve claro por dónde vienen. Agredir militarmente a Venezuela e iniciar una guerra contra Venezuela, que Dios nos libre. Sin embargo, aquí comenzaría la guerra de los cien años. Y se reúnen con oficiales de Colombia. Tengo hasta grabaciones, pues que Uribe, algunas se las di a Uribe. Cuando él se vio obligado a decir públicamente que el DAS no debería meterse en cosas contra Venezuela. ¿Te acuerdas? Y después cambiaron al jefe del DAS. El DAS ha planificado mi asesinato en varias ocasiones, incluso. Como brazo del imperio y de la oligarquía colombiana. Bueno, el vicepresidente Santos ha dicho ayer, antier, que bueno, que si Colombia tiene que venir a Maracaibo a buscar al alcalde y llevárselo, se lo llevan, tendrán que invadirnos, pues. Y sería una guerra. Que yo pido a Dios que el gobierno de Colombia, pero no es el gobierno de Colombia, es el imperio. Aquí hay que hablarles al amo. Al amo, al imperio de los Estados Unidos. Y bueno, y a los países de este continente. Se prepara una agresión militar desde Colombia contra Venezuela. Y es de Estados Unidos. Se prepara una provocación. Se está preparando una provocación contra Venezuela para obligarnos a dar una respuesta. Que después pudiera prender una guerra en estas tierras. Es parte del plan de la operación Balboa. Que así se llama el plan de invasión contra Venezuela. Bueno, tú, amigo mío, David, ¿cómo se llama? Steve, que preguntaste. En ese escenario, anótalo ahí. El petróleo llegaría como a 300 dólares. Porque aquí no habría petróleo para nadie. Porque hemos decidido aquí que el petróleo venezolano es de nosotros o no es de nadie. O no hay petróleo para nadie. Aquí tendrían que pasar por nuestros cadáveres. Los invasores. Como dice el himno de nuestro ejército y yo, soldado soy del ejército de Bolívar. Y si el brazo extranjero se atreve a infamar de este suelo el honor. Antes muerte mil veces nos llegue que rendirnos al torpe invasor. Que no se olviden los gringos que aquí están los hijos de Bolívar dispuestos a ser libres. Pero yo aprovecho tu pregunta para denunciar esta operación o esta amenaza y al gobierno de Colombia de estarse prestando para la operación. ¿No ve que Bush siente que se va? Y se va al estiércolero de la historia. Y no ve que él tiene esto, la causa de Bush contra mí es algo, él la ha tomado como algo personal, algo de las entrañas, del hígado, de los intestinos, pues de ahí. Y además, como vieron que nosotros no ganamos el referéndum, ellos piensan, porque así son los gringos, ellos sacan unas cuentas a veces un poco raras, ¿no? Que nosotros estamos contra las cuerdas, que estamos debilitados y que es el momento. Bueno, tengan cuidado, pues. Yo, y le pido al gobierno de Colombia responsabilidad en esto. Al presidente Uribe que amarre a esos locos, porque tiene unos locos sueltos. Y él es el responsable, aun cuando lo he dicho y lo repito, que el presidente Uribe lo que es es un peón del gobierno de los Estados Unidos. Pero él que asuma su responsabilidad. No vayan a generar un conflicto mayor. Nosotros no queremos que el conflicto siga escalando. Pero ya ellos destrozaron. El gobierno de Colombia destrozó, volvió añicos. La confianza, ¿no? La transparencia, las buenas relaciones que habíamos venido construyendo, vaya, con cuánto esfuerzo. No solo de nuestra parte, también reconozco que de algunos, de parte de algunos de ellos. Uribe era uno, que una vez vino Uribe, y me presenta a su ministro y me dice, bueno, me traje los chavistas, allá se quedaron los otros. Del conflicto con Colombia, que uno no sabe hasta dónde va a llegar. Estamos en alerta. La Fuerza Armada venezolana está en alerta. No sabemos hasta dónde va a llegar. Así que... ¿Eh? Que el gobierno de Colombia se preste a una agresión militar contra Venezuela. ¿Eso es posible? Recordemos el caso del Caldas. ¿Eh? Por eso es que tanto el ejército nacional bolivariano, como la Guardia Nacional Bolivariana, la Fuerza Aérea Bolivariana, la Marina de Guerra Bolivariana, están en alerta. Que no se le ocurra a la oligarquía colombiana. Porque se estarían metiendo con los soldados de Bolívar, y con el pueblo de Bolívar. Así que... ¿Eh? Que el gobierno de Colombia se preste a una agresión militar contra Venezuela. ¿Eso es posible? Recordemos el caso del Caldas. ¿Eh? Por eso es que tanto el ejército nacional bolivariano, como la Guardia Nacional Bolivariana, la Fuerza Aérea Bolivariana, la Marina de Guerra Bolivariana, están en alerta. Que no se le ocurra a la oligarquía colombiana. Porque se estarían metiendo con los soldados de Bolívar, y con el pueblo de Bolívar. ¡Aplausos! 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 Pronto vamos a comenzar a disparar los Sukhoi. Yo quiero ir, en el primer disparo, a 200 kilómetros llega el misil del Sukhoi. ¿Ah? ¿Sí? Bueno, nosotros no queremos agredir a nadie, pero que nadie se equivoque con nosotros. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!